¡Viva la vida! ¡Viva la confianza, la semilla de la esperanza! ¡Viva la confianza, la semilla de la esperanza! Y es la esperanza de la mano del canto, del relato de la memoria, como garantía o hacia la garantía de no repetición. Por eso, quiero personalmente agradecer al rey de Reyes de la Piqueña, Vallenata y de todos los festivales, Julio Garza. Y también agradecer a Rafael Pérez García, que además de Gaitero, de Cimero, de Tejedor, es compositor y es el autor de Juego de Sangre Pura, que es el Grammy que ganó el Caribe por primera vez de los Gaiteros de San Francisco. ¡Aplausos! 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 Me estoy aquí, me estoy en el pueblo Buscando el medio para su perfil Deja mi tierra porque la guerra Con pena donde soy yo morir Y ahora recorro las calles Donde nadie te saluda Tan solo mi gran tabula Con su ayuda, me voy a empezar Tan solo mi gran tabula Con su ayuda, me voy a empezar Grita el corazón Soy de la provincia Grita el corazón Soy de la provincia Señor de la excelencia Y su gran provincia Y gran condición Con su ayuda, me voy a empezar Y ahora recorrido Música Soy raidero de aquellos montes donde se esconde la vida sea Indio, guerrero y algo crecero con su patón se fue a batallar Soy del que vio la bandera que nunca la tuvo al viento Soy el salón más bella porque a pesar del tiempo luchando prospera Soy el salón más bella porque a pesar del tiempo luchando prospera Soy el salón más bella porque a pesar del tiempo luchando prospera La tradición La tradición Otro micrófono Otro micrófono Hola Este sí Cuando llegamos aquí A ver si pasa así ¿Sí? ¿Este mejor? Mejor todavía, gracias Cuando llegamos aquí el frío casi nos hace devolver Hace casi 13 años, 15 años Pero seguimos aquí firmes en la batalla de Europa Entre mis sueños veo la montaña Suave mañana y el colibrí Pero despierto y tras la ventana Vuelvo y me encuentro lejos de ti Sé que un día volveré a carmen Donde mi gente me espera Y una torrada de interés Y una luna entera Luzada en sus calles Y una torrada de interés Y una luna entera Luzada en sus calles Arriba solo de la provincia Arriba solo de la provincia Grita el corazón ¡Vamos! Soy de la provincia Grita el corazón Soy de la provincia Para el ámbito es delicia y su canto es delicia, mi gran tradición. Grita el corazón, oye la provincia, grita el corazón. Grita el corazón, oye la provincia, su canto es delicia, mi gran tradición.